El Ministerio de Defensa de Japón planea equipar aviones C-2 con misiles de largo alcance, fortaleciendo la defensa del país. Estos misiles podrían atacar bases enemigas, y sitios de lanzamiento de misiles en operaciones de contraataque. La propuesta implica el uso de misiles cuyo motor se activa en el aire tras el lanzamiento desde los aviones. La iniciativa busca aumentar las capacidades defensivas de la Fuerza de Autodefensa Aérea, brindando una respuesta más robusta ante posibles amenazas. Los mosquitos, esos pequeños enemigos, pueden causar estragos. En Japón, el zumbido es una realidad del verano. Aunque parecen inofensivos, estos insectos son portadores de enfermedades mortales como zika y dengue. A pesar de los esfuerzos por controlarlos, los científicos han encontrado mosquitos súper resistentes a los insecticidas. Con el cambio climático, su hábitat se expande hacia el norte, aumentando el riesgo. En el pasado, los japoneses usaban remedios caseros y, en 1902, se inventaron las icónicas bobinas repelentes. Hoy, la batalla continúa mientras Japón busca protegerse de estas diminutas pero mortales amenazas. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdo Yayan, planea visitar Japón para reunirse con el primer ministro Fumio Kishida en medio de preocupaciones sobre el suministro de armas iraníes a Rusia en su conflicto con Ucrania. Japón, actual presidente del Grupo de los Siete, buscará aprovechar su influencia para abordar la situación, y expresar su postura contra cambios unilaterales por la fuerza. La visita marcará el primer encuentro entre ministros de ambos países desde la asunción del presidente iraní Ibrahim Raisi. El diálogo refleja la búsqueda de soluciones diplomáticas en medio de tensiones globales. El líder de Nipponish Inokai, una prominente fuerza de oposición en Japón, se reunió con la líder taiwanesa Tsai Ing-wen en Taipei. Buscan fortalecer la cooperación entre Tokio, y Taipei para contrarrestar los esfuerzos de China por cambiar el status quo. La delegación expresó apoyo a la entrada de Taiwán en el Pacto Comercial Transpacífico. Tsai elogió a Nipponish como amigo importante de Taiwán, y espera su influencia en el parlamento japonés. Mientras Nipponish Inokai busca mayor influencia en la política japonesa, se compromete a abordar temas exteriores y de seguridad. También se reunieron con el candidato presidencial Taiwán Esco Wenge. La recién establecida Agencia de Niños y Familias de Japón tiene como objetivo combatir el abuso infantil mediante una nueva certificación para los empleados de los centros de consulta. Esta certificación, que se lanzará en abril de 2024, requerirá más de 100 horas de capacitación, y busca atender el aumento en las solicitudes de ayuda por abuso infantil. Para facilitar la formación, la agencia subsidiará los costos de los centros, permitiéndoles contratar personal temporal durante el período de capacitación. Con esta medida, Japón busca fortalecer su enfoque en la protección, y el bienestar de los niños en riesgo. En Japón, la visibilidad LGBTQ está en aumento gracias a las celebridades que salen del armario. Shinjiro Atae, estrella del pop de AA, anunció públicamente su homosexualidad durante un evento de fans en Tokio, inspirando a muchos. Aunque no es la primera vez que una celebridad revela su orientación sexual, el impacto de Atae es significativo debido a su popularidad entre los jóvenes. La directora de Nihiro Diversity, una organización que apoya a las minorías sexuales, señaló que su valiente anuncio está empoderando a otros, y sugiere un cambio en la aceptación LGBTQ en Japón. El operador de la famosa cadena de sushi en cinta transportadora, Sushiro, ha retirado los cargos contra un cliente que subió un video de broma en línea. El acuerdo fue alcanzado en el tribunal de distrito de Osaka. El video mostraba a dos clientes lamiendo botellas de salsa de soja, y tazas de té en uno de los restaurantes de Sushiro, generando preocupaciones sobre la higiene. El cliente admitió su responsabilidad y ambas partes llegaron a un acuerdo con detalles razonables. Las donaciones de impuestos a la ciudad natal en Japón han alcanzado un récord por tercer año consecutivo en el año fiscal 2022, llegando a 965.4 mil millones. El sistema furusato no se y se mantuvo popular durante la pandemia de COVID-19, ya que las personas donaban con la esperanza de recibir regalos a cambio. La ciudad de Miya Conojo lideró las donaciones con 19.6 millones de yenes, seguida por Monvetsu y Nemuro en Hokkaido. Las deducciones de impuestos residenciales que se otorgarán en 2023 crecieron en un 20%. Sin embargo, los municipios deben limitar los gastos relacionados a menos del 50% del valor total de las donaciones. Bajo un nuevo acuerdo bilateral, los aviones Osprey del Cuerpo de Marines de Estados Unidos en Okinawa han obtenido permiso para realizar vuelos a baja altitud en otras partes de Japón. Los gobiernos de ambos países acordaron reducir la altitud mínima segura para el entrenamiento de los Osprey estadounidenses en zonas montañosas a aproximadamente 60 metros, frente a los 150 metros anteriores, en línea con la ley de aviación japonesa. El cambio, en vigor desde el 10 de julio, llegó después de que Tokio aceptara la solicitud de Washington de proporcionar lugares para el entrenamiento práctico de estas aeronaves. En Francia, el japonismo ha dado paso a la Japanmania, donde la cultura pop japonesa sigue siendo prominente. La convención anual Japan Expo, cerca de París, atrae a unos 300 mil visitantes en una peregrinación de cuatro días, mostrando el amor por el manga y el anime. El interés por Japón se refleja en el crecimiento de estudiantes que aprenden japonés en universidades francesas, promoviendo diversidad en género y origen. La Japanmania ha llegado al ciudadano promedio, con eventos como Japan Expo que testifican la creciente pasión por la cultura japonesa en todas sus facetas, desde el manga hasta la arquitectura y la moda. Los investigadores han trabajado duro para conseguir estos datos, por favor suscríbete, dale like y comparte el video.